Omar Sumar, Omar Sumar, ya se lo conoce porque ha estado aquí antes y su voz siempre es importante porque se saca un poco de cuadro, debo decir, a mi me ha sacado de cuadro ahora, me temo que los hechos le están dando la razón, debo sugerir, debo sugerir bueno, Omar, ¿cómo te va? Oscar perdón, Oscar, ¿qué Omar? ¿por qué estoy con Omar y yo? todos los días me dicen una vez Omar yo te he dicho Omar antes bueno, tú sabes que hay dos clases de nombre con el que te bautizan y con el que te conocen el que manda es el último bueno, en fin ¿cómo ves la cosa? tú dijiste aquí claramente que no iba a haber constituyente, no iban a insistir con la constituyente que el tema era el control del poder, no el control de determinadas fórmulas, rituales de poder como una asamblea, una ley, etcétera, etcétera y que no había forma de controlarlo ¿cómo ves la cosa ahora, Omar? lamentablemente me temo que me reafirmo en lo que hemos conversado en el pasado, Chema o sea, sigo viendo que se está yendo en ese sentido como yo te dije en conversaciones anteriores que hemos tenido yo sería el primero en estar feliz en estar equivocado en realidad porque tener la razón significa que estamos en riesgo de perder el país como lo conocemos y bueno, en temas como la asamblea constituyente de hecho, para mí era claro desde hace meses atrás, incluso desde antes que se instaure el gobierno que ellos no iban a buscar formalmente la asamblea constituyente sino que iban a destruir la constitución en la práctica y eso lo estamos viendo en temas grandes y también en detalles como por ejemplo, el tema de los pasaportes ¡Wow! el tema de los pasaportes es una cosa increíble pero parece que no solamente es pasaporte hay brevetes y DNIs también problemáticos no hay material para imprimirlo en realidad, Perú es uno de los pocos países del mundo o sea, de hecho he estado revisando las constituciones ayer justo y hay muy pocos países en el mundo que reconocen en la constitución el derecho a tener un pasaporte Perú es uno de ellos en el artículo 21 perdón, en el artículo 2 numeral 21 de la constitución dice expresamente los peruanos tienen derecho a tener pasaporte y a renovar pasaporte entonces es raro que una constitución lo diga porque en el fondo lo que implica es que tenemos un riesgo como país de perder el derecho al tránsito externo entonces hay países africanos por ejemplo o países que han sido históricamente dictatoriales que dicen las personas tienen derecho al pasaporte y punto seguido también tienen derecho a salir del país y que no les niegan la salida del país entonces eso es lo que está en peligro en Perú que se nos niega el derecho a salir del país y también demuestra un punto demuestra que uno puede por ejemplo a pesar de tener el derecho al pasaporte expresamente en la constitución pisotearlo es lo que está haciendo este gobierno está en la práctica quitándonos el derecho a tener un pasaporte a pesar de que está expresamente reconocido en la constitución por eso cuando a mí me decían que tenía que haber una asamblea constituyente para que pasaran por encima de nuestros derechos a mí me da risa porque obviamente pueden pasar por encima de los derechos en la práctica De hecho, de hecho, de facto el otro día nos han clavado un toque de queda nos han clavado una detención domiciliaria sé que estoy abusando un poco de la figura penal pero la cosa va por ahí o un secuestro agravado también y ahora el secuestro el secuestro agravado se ha vuelto a nivel nacional porque no hay pasaportes entonces, esa medida que toma el gobierno de este encierro es contestada por la población de manera muy rápida sin que los partidos políticos se pronuncien sin que la comisión permanente del Congreso diga absolutamente nada ningún vocero de ningún partido dice nada sino que la gente sale a la calle ni nada por supuesto en coincidencia con manifestaciones sociales que había del tema del transporte del tema del precio de la gasolina y ese tipo de cosas ¿Cómo has visto esa reacción? Sí, yo me temo que en realidad pensando mal yo lo veo como una especie de experimento lo que han hecho ellos están tratando de calcular cómo es que reacciona la población ante medidas restrictivas tan graves como las que tú has mencionado y ellos tienen ya eso es completamente seguro por la unión que existe entre este gobierno y el movimiento bolivariano Cuba, Venezuela que ellos ya tienen un aparato para reprimir protestas que se desborden de hecho si es que en el futuro hay protestas que se tornen violentas el gobierno las va a reprimir de la peor manera tú dices aparato que es un aparato paramilitar parapolicial ¿a eso te refieres? ¿a eso te refieres? Sí ¿crees que va a organizarse eso? ¿o sabes que se está organizando eso? No, yo creo que ya está ya está en marcha eso de hecho el gobierno ha dicho públicamente en varias ocasiones que por ejemplo quieren armar a Serenazgo que por ejemplo quieren hacer rondas urbanas que quieren y de hecho eso fue lo que hicieron usar al ejército para controlar el orden interno cuando en Lima no había violencia que justificara el uso del ejército eso por un lado se sabe porque es lo que ha hecho y es lo que ha dicho explícitamente el gobierno pero por otro lado también sabemos esto obviamente no tenemos los detalles porque todo se hace tras bambalinas pero la unión del gobierno con Cuba a través de Serrón que ha estado en Cuba durante 11 años y ahora es parte del poder en las sombras en Perú es que tendríamos que simplemente mirar para otro lado pero no ver la relación que hay entre Cuba y Perú lo que nos está diciendo es que se está montando un aparato informal de facto de represión eso por seguro de hecho no funciona la policía hasta que punto la policía puede secundar puede secundar al gobierno porque lo que yo he visto no tengo tanta información digamos pero es que Castillo ha intentado convertir a la policía en una especie de guardia pretoriana una especie de guardia de coros yo una de las imágenes que tengo en la cabeza es Castillo cerrando el Congreso y la policía acercando el perímetro de la plaza como una posibilidad lo que he mencionado inclusive acá en un editorial como una figura posible lo que pasa es que la policía y esto no lo yo no soy experto en temas de policía acá estoy tomando también las palabras de un ex jefe de inteligencia del ejército la policía en realidad está en gran medida controlada por el poder ejecutivo porque su cabeza depende del ministerio del interior entonces en realidad que el ejecutivo tome control de la policía es algo casi automático a asumir la presidencia de un país lo que está en duda en Perú lo que todavía podría abrir una esperanza por lo menos para los próximos años es el control del ejército porque el ejército peruano o sea las fuerzas armadas en general de Perú han sido históricamente más independientes del poder ejecutivo entonces mientras el ejército y las fuerzas armadas se mantengan al menos neutrales y no sean copadas completamente por el gobierno podemos hasta ese punto pensar que la violencia generalizada o la represión de la policía todavía no es una posibilidad para este gobierno pero mientras más tiempo permanezcan en el gobierno más posibilidades tienen de efectivamente que fue algo que hicieron de hecho cuando entró Castillo al gobierno uno de los primeros escándalos fue porque con Bruno Pacheco descabezaron a las fuerzas armadas y de hecho eso obviamente salvo que nos dediquemos a hacerle seguimiento a las fuerzas armadas como profesión 24 horas al día ningún ciudadano peruano sabe lo que está pasando ahí cómo están avanzando es imposible para la prensa también es imposible la reacción de la gente el día 5 de abril te sorprendió sí sí me sorprendió sí me sorprendió ¿por qué? porque hasta ahora yo no sé por qué porque tampoco soy experto en comunicación política no sé exactamente por qué algunos temas que para muchos de nosotros parecían como gravísimos por ejemplo el nombramiento de ministros vinculados al senderismo no prendían en las personas no es tan claro no es tan claro no sé en verdad de repente es muy abstracto por ejemplo en una guachafería no es tan sexy Dios sí y no toca de repente para el gran público no le toca su vida cotidiana exactamente no toca su vida cotidiana y además creo que también hay algo de verdad en que de repente esos movimientos o esas digamos esas denuncias públicas de repente estaban lideradas por personas que no tienen apil hacia el público que es lo que está pasando un poco con el congreso un poco no bastante con el congreso sí el congreso está en un descrédito tremendo es verdad y entonces en las encuestas quiero decir sí ahora históricamente el congreso también ha tenido una desaprobación alta es verdad yo creo que y aparte hasta cierto punto esto autológico porque creo que parte de la desaprobación del congreso es justamente por no vacar a castillo o por no hacer algo efectivo contra el gobierno entonces cuando el gobierno dice ah pero miren el congreso también tiene desaprobación es medio circular porque tienen tienen desaprobación porque no lo sacan a ellos entonces de repente no es el mejor argumento que usar para para castillo claro que no pero ha habido ha habido esa ha habido esa reacción y después ha habido otra marcha ya no tan exitosa lo que pasa es que han confluido muchos factores o sea hay pocos momentos en que confluyen tantos factores claro el económico el encierro el factor el estado político el descrédito del gobierno el autoritarismo de estos toques de queda esta cosa tan insensata que además termina el hombre el presidente va a la comisión del congreso a levantar el estado el toque de queda claro y ni siquiera lo levanta o sea mintió el país una vez más dijo a las 4 de la tarde que le iba a levantar y de hecho solamente se levantó cuando la norma dejó de tener efectos a las 12 de la noche pero no lo hizo en el día que él lo puede hacer de hecho puede emitir un decreto publicado se levantaba para que tengo que ir a firmar a Palacio la doctora María Carmen Alba tan correcta ella le dice pero hay firmas electrónicas creo que no entendió muy bien Castillo de que estaban hablando me da la impresión porque de todas maneras quería salir porque mira yo lo que veo es a un presidente en situación de pánico y la cara que tenía él a pesar de la mascarilla el día del congreso era más o menos como diciendo las masas van a tomar el Palacio de Invierno ah cuidado me voy era un poco eso lo que le estaban diciendo que las masas se acercaban al Palacio de Sí o sea yo creo Castillo a veces me da la impresión de que en ese punto si puede tener razón la mayoría de la opinión pública en pensar que él es una especie de títere yo por momentos lo he dudado no sé si realmente es un títere o él es realmente un creyente del ideario de Perú Libre pero lo que lo que dices sin duda es una señal de que en verdad él es más un títere que otra cosa ahora la pregunta es una persona así que está en estado si es que está como yo creo en estado de pánico viendo que no tiene salidas ¿por qué tiene que quedarse en este momento en el gobierno? para implementar el plan de Perú Libre no por favor si alguna vez lo intentó implementar para salvarse la cara eso no lo comparto tanto Chema yo creo en realidad yo creo que Castillo sigue teniendo todas las cartas con él pero no solo Castillo sino hay un grupo que está detrás de él que para mí o sea de hecho esto no lo podemos saber a ciencia cierta pero yo creo que sí tiene esta orientación marxista comunista que sí quiere llevar a Perú a ser una tiranía comunista y que hoy por hoy ese grupo que no solo incluye a Castillo sino a todo un aparato detrás sí tiene todas las cartas detrás para mantenerse en el poder y no hay una buena manera de sacarlo y hay aliados a los costados que están haciendo movidas digamos que aparentemente parece que quisieran llegar a una solución de este conflicto de este caos que tenemos pero en verdad en el fondo lo que están haciendo es blindar a Castillo sí claro es un grupo que nos está brindando un núcleo duro de cuarenta y pico votos pero no solo eso sino también con eso no pueden pasarlo ONG la prensa parte obviamente de la prensa creo que cada vez menos en materia de prensa me parece y de partidos políticos incluso parte de la oposición yo creo que está aliada a Castillo ahí en Perú tenemos ya el fenómeno bueno yo lo vengo diciendo hace meses de la falsa oposición la falsa oposición sí la falsa oposición en un punto para mí estaba representada por el movimiento de no a la asamblea constituyente ese movimiento y sus aliados alrededor algunos con buenas intenciones de repente para mí ese movimiento representaba la falsa oposición entonces ahí seguramente chocó con la gran mayoría de personas de la oposición incluso que son admiradores de algunos congresistas que se han mostrado como contrarios al gobierno públicamente pero no han tomado ninguna acción efectiva para sacar a Castillo y por otro lado hoy día esas mismas personas están hablando de lo que a mí me parece el nuevo movimiento que es falsa oposición que es que se vayan todos cuando dicen que se vayan todos que se vaya el congreso que se vaya el ejecutivo para mí nuevamente los mismos que en el pasado decían no a la asamblea constituyente y eso en el fondo le hacía un favor al gobierno ahora ellos mismos están diciendo que se vayan todos nuevamente de repente es difícil de percibir pero para mí es evidente que le están haciendo el juego al gobierno y son coincidentemente las mismas personas ahora fíjate tú en las encuestas las encuestas indican que el público la gente en su gran mayoría tiene eso que se vayan todos sí y yo no discuto eso o sea de hecho a mí en verdad no me interesa en gran medida la suerte de estos congresistas porque creo que la gran mayoría de ellos son negativos y es más creo que muchos de ellos son falsa oposición o son ligados al gobierno con lo cual directamente con lo cual para mí casi todos en el congreso son igual de malos el problema para mí no es el congreso el problema para mí es que cuando dicen que se vayan todos en el fondo lo que están haciendo es blindar a Castillo no es sacar al congreso si fuera que en verdad van a sacar al congreso y van a refundar la política peruana en buena hora pero yo no creo que esa sea su intención su intención es blindar a Castillo y te puedo explicar brevemente por qué si el congreso no quiere vacar a Castillo menos va a querer vacar a Castillo y autodisolverse o sea en verdad le están poniendo la valla más alta al congreso por un lado eso es una parte y la otra parte es que están poniendo todo el foco en lo malo que es el congreso yo coincido con eso lo que me parece nefasto es poner el foco en lo malo que es el congreso cuando lo que tenemos es un ejecutivo que está destruyendo el país bueno hay una cosa acá que abona en tu teoría y es que por ejemplo por motivo del estado de emergencia sale el almirante Montoya adoptando una actitud muy comprensiva ante el estado de emergencia hay informes de inteligencia que indican de que va a haber un saqueo o no se que cuando tuvo la frase infeliz de la bajada de los cerros estaba hablando no se un personaje del siglo XVII más o menos y yo tengo congresistas eso sorprendió y objetivamente era un aliado del toque de Castillo en ese momento de hecho parece parece raro que alguien que supuestamente a su oposición salga a defender una medida digamos tan claramente inconstitucional es rarísimo pero no solo eso sino también los falsos ataques que yo veo en el día a día por ejemplo la denuncia por traición a la patria que han puesto contra Castillo es una denuncia que claramente busca distraer a la opinión pública y en el fondo blindar a Castillo una denuncia que ha sido opuesta por traición a la patria citando artículos de la ley derogados citando artículos de la constitución que son inaplicables supuestamente por varios de los mejores abogados del país entonces es una locura o cuando salen a justificar que la constitución dice que se vayan todos cuando yo podría explicar en mucho detalle como es que en ningún sentido la constitución dice eso por ejemplo acabas de lanzar una carga de profundidad atómica la pregunta que tengo que hacerte es la siguiente ¿tú crees que los autores de la moción o de la denuncia de traición a la patria están trabajando para Castillo? no sé si todos ellos pero sin duda generan esa sensación objetivamente genera sensación más allá de su voluntad yo digo o en verdad están muy equivocados y realmente de repente no son buenos abogados o no saben el derecho o están trabajando para que para mí en esas circunstancias no hay un punto medio o sea yo habitualmente lo diría con otras palabras de repente un poco soeces pero o son un poco digamos ignorantes de la ley por decirlo elegantemente o están haciéndolo con una intención yo no veo una tercera posibilidad porque en el momento en que abogados reconocidos hacen una denuncia tan importante como denunciar al presidente de su país de traición a la patria frente al congreso frente a toda la opinión pública y citan una norma derogada o sea en verdad es un escándalo o sea yo no permitiría eso ni en primer ciclo de derecho ahí está bueno está hablando el profesor de derecho universitario que trabaja con muchachos con alumnos quédate unos minutos más por favor porque me tienes que explicar eso ya me parece una carapola realmente tremenda eso de que esta gente estaría trabajando para Castillo o por lo menos involuntariamente pero objetivamente sí esto y más después de la breve pausa que tenemos a Contimento para variar ahora sí una buena noticia uno de los grandes puntales de nuestro equipo que hace posible los programas que usted está viendo desde hace tiempo que está hoy día de cumpleaños cumple para mí solamente 24 años cuando le pregunté a alguien ¿cuándo cumple? ya tiene 24 yo tuve 24 más o menos después de la del descubrimiento América bueno Andrés Castrejón te deseamos muchas gracias y felicidades todas las felicidades del mundo que lo cumpla muy feliz con tu familia y lo seguimos y hasta acá donde está trabajando el día de su aniversario número 24 muchas felicidades bueno seguimos con el doctor Oscar Sumar había una frase una cosa tremenda creo yo que ha dicho Oscar y es que esta moción de acusar a Castillo por traición a la patria pues llama un poco la atención y va a ser un boomerang aparentemente y lo va a fortalecer a Castillo y tú señalabas Oscar que te llama la atención de que esté mal hecha la moción o sea de que se cite un texto legal obsoleto sí es una denuncia constitucional de hecho de la máxima importancia porque se está acusando al presidente de traición a la patria por las declaraciones que hizo sobre que iba a evaluar un referéndum para darle mar a Bolivia y lo que a mí me llamó la atención de esa denuncia es primero evidentemente que se cita una norma de 1984 creo que es que está derogada luego que se citan artículos de la constitución que no son aplicables entonces ese es el tipo de error que yo esperaría de repente en un curso de introducción al derecho de chicos de 17 18 años que están aprendiendo recién el derecho pero no de los mejores supuestamente algunos de los mejores abogados del país entonces eso sin duda para mí despierta suspicacia tomando en cuenta que hay una frase conocida que es una de las mejores defensas es un ataque mal hecho un ataque mal hecho que en este caso lo que hace es fortalecer a Castillo por un lado y por otro lado desviar la atención de las medidas que efectivamente si podían llevar a que este gobierno caiga o deje de estar en el poder Castillo que son por ejemplo reducir el voto el número de votos para la vacancia que está en el reglamento del congreso eso ha sido propuesto por un par de congresistas de Avanza País sin embargo yo no veo un apoyo no veo el apoyo que si han tenido cosas como la denuncia constitucional entonces ¿por qué apoyan una denuncia constitucional que no tiene ningún sentido ningún fundamento legal pero algo que si podría llevar al objetivo que supuestamente tienen no lo apoyan entonces eso para mi si despierta bastante suspicacia de manera esto es algo que evidentemente se va a caer entonces con este blindaje que tiene el presidente Castillo a pesar de que más del 60 y tantos por ciento casi 70 por ciento le está pidiendo a las encuestas a Castillo que renuncie no hay nada que hacer o sea el congreso tiene la llave en sus manos sin embargo en este punto ya es clarísimo que no la quieren usar entonces para mi en verdad los hechos llevan o durante muchos meses han llevado a que estas personas o son ineptas y no se dan cuenta de lo que tienen que hacer o son en el fondo aliados del gobierno o sea esa es la disyuntiva no veo una tercera opción ¿no? Entonces no hay posibilidad de que cambie el estatus quo sino de que se agrave el estatus quo sí y por otro lado las personas se mantiendan de alguna manera entretenidas en discusiones como en la asamblea constituyente cuando vemos que el gobierno en los hechos está arrasando ¿no? arrasando con la economía arrasando con la con la minería en Perú yo lo que veo también es que cuando ya se descartó lo de la asamblea constituyente mucha gente respiró el libia y dijo ya seguimos para adelante nomás pero ese no es el problema ese no es el problema principal que tiene el país en este momento claro la problema principal tiene que ver con la paralisis económica con el caos gubernativo una serie de cosas para algunos ya el tema de la asamblea con el estudiante es suficiente para respirar con tranquilidad sí y así fue pensado incluso de empresarios importantes sí y así fue pensado en realidad yo veo un paralelismo eso yo me di cuenta hace poco en realidad pero en el fondo creo que que está ahí desde siempre que hay un paralelismo entre este argumento de digamos de la izquierda progresista que es aliada de Castillo que es que dicen o sea son personas que dicen como Renato Cisneros por ejemplo o como Iván La Negra el director de transparencia que dicen este gobierno no es comunista no es evidente que no es comunista o sea no están haciendo nada comunista ese argumento es en el fondo paralelo al argumento de la supuesta oposición que decía la asamblea constituyente es la llave del comunismo porque en el fondo en el fondo que está diciendo esta oposición está diciendo que hasta que no se haga una asamblea constituyente estamos bien entonces en el fondo es exactamente el mismo argumento que esta izquierda progresista que en el fondo están actuando como aliados del gobierno en el fondo es exactamente lo mismo pero desde otra perspectiva y la gente que sinceramente si es oposición lamentablemente ha visto esta oposición a la asamblea constituyente como una bandera que también tienen que apoyar cuando en realidad era un distractor era algo que terminaba favoreciendo al gobierno porque lo que vemos es que en el día a día están destruyendo el estado de derecho lo que ven este tipo de cosas esta destrucción del estado de derecho que estamos viendo nosotros si queda alguno ya no sé no están representados políticamente no no están representados lamentablemente yo nunca he sido político siempre he sido desde casi que acabé la universidad siempre me he dedicado a lo académico y si de hecho me da culpa durante muchos años he estado tan desligado de la política que me basaba en digamos titulares de la prensa para tener simpatías o no tener simpatías políticas solamente en los últimos meses yo me comenzaba a interesar muchísimo en la política y ahí me he dado cuenta digamos lo que es Vox Populi es un lugar común pero que yo no lo vi yo no lo sabía internamente que es lo sucia que es la política y ahorita lo que yo veo es que si la posición que es la realmente favorable al país la que busca realmente la democracia y el crecimiento del país hoy día no está representada en el congreso y obviamente menos en el ejecutivo ¿cómo debería ser la representación? ¿de dónde debería salir eso? ¿de una nueva generación? ¿de los jóvenes? ¿de gente que hoy día ve esto con distancia? Sí pero de hecho es súper complicado porque por un lado hay estos falsos valores salen estas personas aparentemente independientes pero que si tú buscas un poco nomás detrás de ellos ves grupos económicos ves alianzas que en realidad o sea ves a supuestos abogados independientes pero que son abogados al mismo tiempo de personas que son aliadas al gobierno entonces comienzas a ver que obviamente no son reales líderes independientes pero por otro lado tienes un país que es el número dos en producción de coca que es el número debe ser entre los cinco primeros en producción de látex solamente que eso es un secreto digamos en los andes peruanos pero un país que está tan fuertemente involucrado con el narcotráfico y que o sea casi con total seguridad tiene un lavado de activos gigante es bien difícil que puedan surgir fuerzas independientes de esto y que realmente promuevan el interés del país estamos en un momento bien peligroso porque casi todo el espectro político está copado o sea desde los que son evidentemente contrarios como o sea el propio los propios de Perú Libre digamos hasta buena parte de la oposición entonces eso es algo que uno esté como muy muy involucrado en la política o en el día a día de la política es bien difícil de percibir entonces yo creo que es mucho más digamos seguro para la población saber quién es el enemigo y quién no que estar como en una situación en la que ya de por sí es difícil reconocer quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos estamos creo que en un punto donde hay una falsa sensación de estar representados y eso es peor que no estar representados en realidad mucho peor o sea tenemos ahorita una así verdadera crisis de la democracia desde el punto de vista de la democracia representativa ahí tenemos una crisis muy seria totalmente no hay una representación real totalmente nuestro sistema político es un sistema que no está sirviendo para representar nuestra democracia es una democracia a medias le diremos totalmente a medias y de hecho eso tiene estos factores como el narcotráfico pero también tiene factores culturales en Perú tampoco hay demasiada no hay demasiada cultura democrática incluso entre personas que se dicen liberales uno a veces escucha comentarios que dicen o sea en realidad con el COVID por ejemplo el COVID muchos aplaudían restricciones sin siquiera comprenderlas sin saber el fundamento muchas cosas que hoy día en Perú son aplaudidas por la gran mayoría de la población como usar mascarillas por ejemplo como la tercera cuarta dosis en menores de edad cosas que son aplaudidas por la población no tienen fundamento real detrás ¿no? si uno lee los papers o lee a los investigadores principales ve que lo que se está diciendo es que no existe evidencia sin embargo hemos estado años meses últimos aplaudiendo estas medidas y lo mismo con otras cosas por ejemplo cuando se entra en una discusión como la AFP por ejemplo los retiros de la AFP yo no estoy defendiendo los retiros como los está planteando el Congreso sin embargo los argumentos de fondo que se escuchan como por ejemplo las personas no saben qué hacer con su dinero para mí es terrible escuchar un economista con un PhD que se dice liberal diciendo no todo el sistema está perfecto porque las AFPs saben qué hacer con el dinero mejor que las propias personas y te muestran un número que es completamente irrelevante como que si la persona compitiera contra esta entidad de inversión tendría un menor retorno pero ese es el tipo de abstracción teórica que a veces hacen los economistas que es ridículo porque la persona no está compitiendo contra la AFP de repente tiene que pagar una cuenta médica o tiene que pagar el colegio de sus hijos o sea no es que esté compitiendo en temas de ratio de retorno de la inversión sin embargo ese tipo de argumentos o sea lo que hoy es simplemente es un ejemplo suelto un ejemplo suelto de cómo es que no existe esa cultura democrática esa cultura de creer en la dignidad de las personas entonces yo creo que por sí pero es un país fértil al autoritarismo y de hecho eso podría explicar en parte por qué tenemos una producción tan alta de droga porque hay otros lugares del mundo que de repente tienen condiciones climáticas semejantes que podrían hacerle la competencia a Perú sin embargo no lo hacen entonces creo que tiene que ver también con esta falta de cultura democrática y de sociedad civil y de ver un valor en los otros de pensar que la persona de mi costado tiene igual dignidad que yo que ella puede tomar decisiones sobre su propia vida y que merece ser tratado como tal o sea como una persona con dignidad que esa además es la base del estado de derecho la base del estado de derecho es la dignidad en el momento en que nosotros comenzamos a pensar en las personas como objetos para conseguir fines que es por ejemplo lo que ha pasado en la cuarentena o lo que pasa en la discusión sobre las AFPs o lo que pasa en cerrar los colegios cuando pensamos en las personas como fines ese es el comienzo del fin de un estado de derecho ¿la mascarilla es política? si de hecho tiene un elemento político fortísimo lo de las vacunas más aún bueno en la cuarentena cuando está en peligro la vida de uno la parte que domina el cerebro no es la parte más racional digamos sino la parte más primitiva de sobrevivencia etcétera el problema es que nos tienen en estado de necesidad hace años acá en este país antiguamente bueno tú eres abogado y catedrático y decano en la facultad pero hay una institución en el famoso estado de necesidad no sé si ahora sigue su vigencia nos tienen así hace años claro o sea finalmente estamos en estado de necesidad y no no razonamos pues si pero ahí también es parte del liderazgo por la sobrevivencia si pero ahí justamente en esos momentos es donde tiene que haber liderazgo tiene que haber un liderazgo claro que se sobreponga a esas circunstancias claro claro la población en un momento de pánico puede pensar claro en términos más sentimentales o dejarse llevar por el miedo pero justamente ahí es donde hay personas que de hecho están como servidores públicos que se les paga por hacer una labor de liderazgo que ellos deberían de mirar el tema con calma con cifras cuando se hablaba de Vizcarro como el padre que el Perú necesitaba claro la mentalidad tan autoritaria que tenemos internalizada si mientras el señor se estaba vacunando de escondidas y daba una conferencia de prensa todos los mediodía si yo nunca he visto eso en ninguna parte del mundo claro mientras se vacunaba de escondidas mientras hacía tratos con el gobierno chino en lugar de buscar las vacunas más con mayor efectividad ¿no? y sin embargo todos estaban felices de que restringieran la movilidad de que hicieran políticas tan ridículas como restringir el horario de atención de las empresas que más bien hacían que haya más concentración políticas como prohibir los autos privados por un tema ideológico de la época de los bonos que lo que hacían era aglomerar a la gente en la calle en unas colas inacabables oye en el Banco de la Nación Banco de la Nación si claro de hecho se veían contradicciones todos los días y hoy día en verdad hay algo que si no logro descifrar o sea en verdad para mí sigue siendo una incógnita porque Perú está maltratando de esa manera a los niños o sea como Estado como país o sea por qué no abrimos los colegios para mí no tiene ningún sentido o sea de hecho demuestra el desprecio como sociedad y de este gobierno en particular que hay por la educación es que durante dos años no hayan podido mantener los colegios que no que ahorita no 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 terminen de abrir los colegios siguen poniendo más y más restricciones ahora vinculado al tema de la vacuna o al aforo que nuevamente sin evidencia entonces si bien como sociedad hemos sido en alguna medida maltratados aún con el beneplácito de nosotros mismos y esto es verdad en el caso de los niños y de la educación ha sido el doble entonces es como sentar a a Perú en el diván ¿no? o sea ¿qué nos pasa? antiguamente en sociología había la teoría organicista de la sociedad como que la sociedad era un ser humano con sentimientos corazón riñones etcétera etcétera no sé si esto siga de moda o no pero hay sociedades que son suicidas somos una de ellas a veces tenemos un componente suicida muy metido en nuestros seres sin duda hay algo autodestructivo sin duda porque hay cosas que francamente yo ya no logro entender con las explicaciones habituales de carácter político ideológico jurídico etcétera etcétera por varias instituciones a nivel mundial y Perú sin duda está rezagado en eso vemos por ejemplo el día a día en Perú con el tema de los precios que si bien se explica en alguna medida en términos de la inflación mundial se explica también por la paralización de la economía peruana pero naturalmente lo que pasa es que acá se quiere evadir la responsabilidad le estamos echando la culpa a la guerra de las cosas y de hecho además le echamos la culpa a 200 años que nos han explotado se le echa la culpa a los 200 años a la constitución a la guerra el otro día casi casi alguien estaba a punto de decir que no hay pasaporte por culpa de la constitución pero hay gente que cree en esto bueno cada vez menos justamente la constitución peruana es una de las pocas en el mundo que tiene ese derecho pero lo que te iba a decir Chema es que fuera de que estos temas económicos obviamente son responsabilidad del gobierno y son súper importantes y graves hay otros temas que es más difícil percibir y que nos van a generar costos en décadas gigantes que son más graves que lo que está pasando hoy que es por ejemplo la pérdida de capital humano en el estado y en las empresas privadas la cantidad de fugas de talento que están habiendo y el copamiento del estado por personas que no están capacitadas por ejemplo te pongo solamente un caso han puesto de director general de minería a un señor Carlos Palacios creo que se llama que hasta hace poco era dirigente de un mercado en Huancayo eso por ejemplo es un desprecio es desprecio a la minería que es la principal actividad económica del país y es algo que nos hace daño en el largo plazo o sea no solamente hoy día que ya de por sí es un daño bien grande sino en el largo plazo no es algo el capital humano es mucho más difícil de recuperar que otras cosas cuántos jóvenes querrían largarse del Perú en este momento lamentablemente es terrible esa cifra claro y cada vez va a poder ser menos pero eso es muy demoralizante o sea lo peor que nos puede pasar como país o como proyecto nacional es que la gente se pudiese vivir afuera claro y cada vez va a pasar más no tenemos razón de ser como país prácticamente cada vez va a pasar más y esto de lo lo de los pasaportes para mí no es coincidencia ¿tú crees que no es coincidencia? es evidente ¿tú crees que esto forma parte de un plan? sí ¿no eres demasiado creyente? ¿no eres conspiranoico? yo creo que no y bueno y de hecho o sea tengo el respaldo de que los hechos me han venido dando la razón con esos temas justamente esto calza perfectamente con la teoría de que en realidad no necesitas formalmente destruir las instituciones para destruirlas en la práctica por ejemplo la minería cuando Mirta Vázquez que es una dirigente antiminera la nombraron primero ministra ella es una antiminera y sin embargo era la la jefa de de la presidencia del consejo de ministros y ella hizo esa ceremonia en Ayacucho pero que al final era un poco superflua porque como claro pero ella lo que hizo fue tenía las las socadas con otros medios ella claro no con medios legales cuando entró ella y de hecho anunciaron también Bellido anunció que iban a nacionalizar expropiar y tal y ahí salieron congresistas por ejemplo a decir hay que oponernos a la expropiación que es la manera formal en que el Estado nacionaliza sin embargo que es lo que pasó no pasó lo formal ha pasado que han simplemente cerrado en los hechos a las mineras y esto es lo mismo con los pasaportes no es que tengan que cambiar la constitución y decir prohibido a los peruanos salir simplemente basta con que no funcione migraciones entonces ahí se ve que Perú es un país que se controla en los hechos no se controla en la constitución con normas con leyes con la fuerza si estuvimos en Estados Unidos en Europa si claro la constitución es un reflejo de lo que ocurre en la vida política pero en Perú no en Perú es un país fáctico no es un país jurídico entonces como lo controlas lo controlas en los hechos artistamente hablando es una superestructura la constitución en el fondo es una costa que te la sacas es fácil bueno esto existirá el mundo la próxima vez que vengas acá Oscar digo bien Oscar yo creo que va a ser o sea estamos viendo un avance lento pero que no deja de avanzar muy interesante Oscar te agradezco mucho la visita a ti y estamos en contacto un gusto verte de nuevo el profesor abogado constitucionalista Oscar Sumar decano además de la facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur muchas gracias señoras y señores dentro de algunos amigos